Bueno, yo empecé a remar a los 10 años, me entusiasmaba muchísimo, lo probé. Para mí ha sido de los mejores momentos y la verdad es que me gustaría que hubiese muchos más como ese. No es que fuera difícil, pero ella tenía que adaptarse, yo ya estaba muy adaptada a remar de esa forma. La única competición internacional que nos queda es el campeonato de Europa que se celebra en Poznan. Nos gustaría volver a ganarlo. Mi gran sueño sería una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Cuando Rafa Nadal ganó la medalla de oro, me acuerdo de decirles a mis padres en ese momento, yo voy a hacer lo mismo, yo quiero esa medalla de oro y quiero que todo el mundo conociera un poco más ese deporte que a mí me encanta y que disfruto tanto de él. ¡Gracias!